saludos mi gente pues miren resulta que me quedé aquí picado con este tronco porque pude ver qué aquí tenía un espacio el cual yo le podía agregar otra planta y pues viendo ahí que tengo esta hermosa y hermosa grumelia la voy a poner ahí mismo saben por qué porque son de la misma familia entonces la voy a agregar ahí así que bienvenidos a un vídeo más aquí a las cachas de chef y abel en jardineando con chepito pues miren resulta que aquí tengo la catalia sembrada la rescatada y aquí tengo otro espacio el cual yo le voy a poner esta hermosa bromelia aquí para darle al tronco otra vista más hermosa para eso no necesitamos más que la planta mosca usado que yo uso para mí es el que le quito a mis a el que le quito a mis orquídeas ese mismo vamos a usar para a sostener la catalia digo la orquídea para taparle sus raíces como ella es una planta de aire también se hiere a los troncos así que y además les encanta así que ahí está aquí tenemos la alambrito pequeñito ahí está diminuto le ponemos un poquito más de musgo tendemos a tocarlo pues hay que aprovechar el tronquito que tiene ese otro depósito de de allí pude haberle puesto otra otra orquídea sí pero mejor le ponemos esta pequeña y bonita promedio ya que es de la misma familia qué hermoso está quedando lo podemos colgar aquí de un árbol así miren lo colgamos de aquí y queda excelente lo tocamos más así que bien tocado para que no se nos vaya a estar cayendo es importantísimo dejarlo bien tocado para qué sostenga su tierra porque las ardillas también las ardillas también tienden a llevarse el musgo de las plantas para su para sus vidos hasta eso he descubierto yo que las ardillitas ellas también vienen y agarran sus pequeñas partículas de de musgo y cuando andan haciendo nido ellas también aprovechan o sea para todo como dijéramos ahora sí que todos para uno y uno para todos hacemos arte nos divertimos creamos rescatamos y ayudamos a la madre naturaleza así está quedando estos salambritos son prácticos porque son bien dóciles para para manejarlos no son duros porque ya son exclusivamente para eso para para crear cosas en plantas yo los encontré en la basura por allí con un montón de cosas de jardinería y pues aquí me está sirviendo facilito así es la cosa así es la cosa así es el reciclaje así me divierto yo tal vez en otro momento lo hubiera puesto le hubiera puesto a déjame ver tal vez en otro momento le hubiera puesto o creo que lo hice mal no era aquí era para otro lado para que no se viera para acá era para acá lo agarré mal no quería que se viera ahí los alambres no querían que se viera según yo pero no pasa nada no pasa absolutamente nada entonces como les venía diciendo todos nos servimos de todo así se quedaría ahí está la verdad esta creación me gustó mucho y no es porque yo lo haga sino que como se ve como quedó la atachada la orquídea como quedó atachada la bromelia es importante que queden bien apretaditas bien apretaditas y las bromelias es importante que queden con la coronita hacia arriba para que cuando llueva ellas agarren agua porque ellas como les hemos dicho de allí viven del agua y la orquídea cuando ya se agarre al tronco no pasa nada podrá pasar meses días sin lloverle y ella ya atachada el tronco va a quedar perfecta así que mi gente así queda este nuevo invento saludos cuídense mucho si les gusta mi vídeo denle like compártanos y suscríbanse a mi canal recuerden que estoy en proceso de arreglar mi jardín estoy limpiando estoy ordenando pero pues sigo plantando cuídense mucho y lo veo en un próximo vídeo orquídea más bromelia planta epífita planta de aire viven atachadas a los árboles no necesitan ponerlas en tierra si no quiere bye bye lo veo en un próximo vídeo chao chau chau